Mire, hay que ser muy franco, la responsabilidad penal es solamente para los autores del delito. Entonces, nosotros hasta este momento tenemos cargos seguros en contra de esta persona, que hoy comparación es un juez de garantía. Ahorita está la audiencia de vinculación al proceso, ya que su defensor pidió que fuera hoy mismo y se están ahorita desahogando las pruebas. Y estamos también, muy probablemente, por fincarle cargos al administrador de esta empresa, penales. Entonces, de ahí para adelante, son, sin duda, de acuerdo a nuestras leyes, fincarles cargos civiles y administrativos. ¿Con las evidencias? ¿Sienes implicados? No tengo yo conocimiento de que haya alguna persona, funcionario público. Ahorita escuchaba las preguntas de que se vea algún pariente de algún funcionario. La verdad, ese es un tema que a la Fiscalía no le afecta para sus investigaciones. ¿Con las evidencias? El administrador ya está siendo buscado. Yo no quisiera dar el nombre ahorita para evitar que esta persona, que lo estamos buscando ahorita, no es de aquí, es del Estado de Sonora, se le está buscando, porque creemos que está fuera allá del Estado, y se le está buscando para presentarlo ante el Ministerio. ¿La empresa que se contrató? Monster, se llama Monster Truck. ¿Con las evidencias que existen visuales? No, perdón, la que se contrató es otra empresa, no tengo el nombre ahorita, es una empresa nacional de molichos, probablemente, no tengo ese dato yo. ¿Con las evidencias que existen visuales sobre el accidente, ¿existen elementos para que mandara citar a autoridades del municipio de Chihuahua, el templo de protección civil? Sin duda se les va a citar, mire, yo no puedo basar mi trabajo, ni mi opinión en lo que yo opine, al final, en lo que yo haya considerado. Eso es, tengo que tener pruebas, tenemos que tener las evidencias. Pero no cabe duda que las autoridades que hicieron la vigilancia, tanto policiaca como la vigilancia de protección civil, serán citadas a declarar. Esto es sin duda, es básico y es fundamental. Estas personas son del municipio de Chihuahua y serán citadas sin lugar a dudas para que rinan declaración y también lo que sea de carácter administrativo que se les pueda imputar, sin duda alguna que se está haciendo. Gracias por ver el video.